Y la otra vez tú contaste que tu nombre, que tú te llamas César Antonio, por César Antonio Santi. Por César Antonio Santi, porque mi madre, mi santa madre, era fanática de César Antonio Santi, menos mal. O si no, me hubiera llamado a litio, amiga. A lo mejor hubiese salido, a lo mejor por eso saliste y a lo mejor por eso se dice. Por un tema lo que pasa es que César Antonio Santi era muy amigo de Juan Guillermo Viglado. De Juan Guillermo Viglado. Juan Guillermo Viglado, tú sabés, el mito urbano que hay de Juan Guillermo Viglado. Que a quién nos la ha pasado, a quién nos la ha pasado. Que lance la piedra, la primera piedra, a quién nos la ha pasado un Juan Guillermo Viglado, amigo. Amiga. Amiga. Juan Guillermo Viglado. Acabamos, 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 acabaste y acabé y acabaremos. Y acabasteis de crear un nuevo concepto. Un Juan Guillermo Viglado. En vez de decir que lance la primera piedra, rima todo, mira. ¿A quién nos la ha pasado un Juan Guillermo Viglado? Obvio. Y todos los de nuestra generación saben, mira, para los chiquillos que están en el estudio, que nos están preguntando porque son unos mileniales. Que tienen 19 años. 19 años. Un Juan Guillermo Viglado es básicamente cuando tú en una... Te tragas una protección. Te tragas un profiláctico. ¿Me entiendes tú? Y después... No vamos a decir por dónde. No me hagáis hablar. Se dice que Juan Guillermo Viglado habría llegado a la posta central, amiga. A la posta central. Y ahí como que le habrían sacado el profiláctico. Lo que pasa, amiga, es que a Juan Guillermo Viglado le pasó lo mismo que la bala. Le entró un profiláctico que le entró por una pierna, subió a su cuello. Juan Guillermo Viglado volvió a su cuello. Juan Guillermo Viglado estaba confundida porque él estaba pensando por un tema, no sé qué. Y al parecer se habría tomado un ansiolítico. ¿Cachai? Y no se dio cuenta y se comió un profiláctico pensando que era un chicle, amiga. Claro. Y después fue a la posta para que le hicieran un lavado. Él pensó que era un chicle de Estados Unidos. Es como... A lo mejor voy más allá, amiga. Voy más allá. A lo mejor Juan Guillermo Viglado quería entrar al circo Mariquel. Y en el circo Mariquel quería robarte a ti que tú inflabas globos. Inflabas globos por el traste. Entonces Juan Guillermo Viglado... Juan Guillermo Viglado... ¿Dónde encuentro un globo? Necesito superar el número. Quiero ir al casting del circo Mariquel. Y viene y no encontró un globo con profiláctico y dijo, Voy a inflarlo. Lo va a inflar amiga y él no sabía que tenía una capacidad ventosa. Y todos sabemos la fuerza de la ventosa. No. ¿A quién nos le han hecho una ventosa? Dios mío. Los salames aquí, imagínense. A mí cuando yo era chica me decían... La reina de la ventosa. La reina de la ventosa. Te juro. A mí una vez pasó que yo... Estaba a punto de meterme a la ducha, amiga. Y yo dije, vamos a cortar las uñas. ¿Cachai? Me había sacado la ropa y dije, vamos a cortar las uñas. Me corté las uñas de las manos y todo. ¿Cachai? Y después dije, vamos a cortar las uñas de los pies. Y me senté en la orilla de la pilucha. Me senté en la orilla de la tina. Y la fuerza de la ventosa me hizo permanecer ahí pegada por horas. Amiga, a mí una vez, una vez, yo me acosté con pijama. Yo me acosté con pijama porque hacía mucho frío. Mucho frío. Y me desperté a las 3 de la mañana completamente desnuda, muerta de frío, porque el poder de la ventosa me tragué el pijama. Amiga, tengo tu número, amiga. Tú tenés que hacer ese número de las guachas que se cambian de ropa, que sale con hartos vestidos. Tú salís con tu vestido rojo, estupenda, y viene el guacho. El guacho te tiene un papel picao, brillante. Y cuando tú caes un papel picao, tú así, ventosa, y te tragás el vestuario rojo. Y ya con el traque dorado. Y después viene el guacho y te hace con un abanico gigante hacia adelante, y lo sacas. Y tú, ventosa, y te tragás el dorado. Amiga. Yo no sé si tú te enteraste, hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, que salieron todas las noticias de Francisco Pérez, que estaba perdido. Lo andaban buscando por todas partes. En Conce, porque en Conce, todos lados lo andaban buscando. Amiga, y resulta que yo tenía a Francisco Pérez adentro. Poder de la Ventosa, amiga. Ay, amiga, ¿a quién no le ha pasado un Juan Guillermo Vivao? Amiga, yo una vez iba saliendo de un retail, yo necesitaba ir a comprarme una cosa, un refrigerador, y me pararon ahí en las alarmas. Pipip, pipip. Y yo quedé, no me he robado nada. Un refrigerador tenía adentro. Poder de la Ventosa. Vamos a la siguiente noticia, amiga. Ah, ah, ah.